De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Eres la luz del mundo? Ese es el Señor, ¿qué voy a hacer yo luz del mundo? Sí pues, el Señor quiere que tú seas esa luz del mundo de los que te rodean, del próximo, del que está a tu ladito Y ojalá también ahí cuando tú salgas de tu casita Cuando tú converses con algo O sea, esa luz de esa persona que está deprimida Esa persona que está triste Que está seca Ahí le llevan la luz de la esperanza Así que no defraudemos al Señor Señor, en este tiempo de verano Que nos quede todas Estamos felices, contentos Disfrutando a lo mejor el aire marino A lo mejor estamos en la cordillera A lo mejor estamos en el campo Donde estemos, a lo mejor tú en mi casita, tú en mi cama Ahí donde estés El Señor quiere que sea luz Para todos los que te rodean Para todos los que te escuchan Para todos los que te ven Que sea esa luz Ah, da gusto estar Una luz de esperanza Siempre está alegre Siempre me está levantando Eso Bueno, esa persona mejor no vayamos para allá Porque vamos a alegre Y salimos tristes Derrumbados Porque es tan pesimista Bueno Y veamos hoy día Ya estamos en Juan 8 ¿Qué nos va a decir Este Espíritu Santo para guiarnos? Y mira como subtítulo La verdad libera al hombre Y nos dice Jesús Si permanecen fieles a mis palabras Ustedes verdaderamente serán mis discípulos Y así conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Yo les aseguro que todo el que comete pecado Es esclavo del pecado Palabra de Dios Si permanecen fieles a mis palabras Serán mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Porque si estamos y conocemos a Jesús Y Jesús si lo conozco Me dice Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy el camino Y me dice Que me va a ser libre Y después más adelante Y que el que comete pecado Es esclavo del pecado Y Jesús me viene a liberar Me viene a liberar del pecado De los sufrimientos De las drogas Me viene de todos esos Pecados Que el Señor Quiere salvarme A eso vino Que estoy enfermo Llenos de rabia De egoísmo De soberbia De la lujuria De los vicios Estoy ahí Porque estoy desesperado Y me dicen Que con esto yo puedo Que el poder El bubo Esclavo Soy esclavo del dinero Esclavo del poder Esclavo de la droga Estoy ahí Y el Señor me dice Yo quiero Escucha mi palabra Yo te quiero libre Vine a desatar Vine a liberarte Con la resurrección Así que hermanos queridos Esa es nuestra alegría Esperanzadora De la verdadera libertad No libertinaje Que estamos viviendo hoy día La libertad Del respeto Del amor Del servicio Que me saca De esa tristeza Me saca De esas ataduras De ese egoísmo De esa violencia Que estoy atada Y me hace libre En su libertad Que es el amor Así que digámosle hoy día Señor La verdad nos libera Digámosle Señor Gracias Gracias por liberarme Gracias por sacarme De esta esclavitud Ayúdame Señor A ir yo también A liberar a tantos Que están ahí Esclavos del pecado De esta esclavos del pecado Padre mío Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera Contarlos Si por el luto El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Está en el corazón Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón También Por eso Por eso Te entrego Por eso Así como Tantos Mi corazón Para que venza Para que venza Es tú Mi corazón Mi corazón Para que venza Es tú Mi corazón Para que venza Es tú Mi corazón Para que venza Es tú Mi corazón